Tanto tiempo ya pasó y mis sentimientos no han cambiado Hoy solo quiero estar contigo, besar tu cuerpo my love Tú no sé si volverás a mí Aún recuerdo las noches de pasión Recorriendo tu cuerpo despacio Dime por qué no estás junto a mí Te deseo y no sabes cuánto Vivo extrañando el sabor de tus labios Estoy loco por tocarte y devorarte mami Me dejaste enamorado Tus recuerdos vienen a mí como si fuera ayer La primera vez que probé Tus besos de miel, tu perfume bebé Cada verso en papel exquisito a Chanel Es un deseo insaciable lo que siento por ti Cuantas noches de pasión, de locuras tú y yo Cuando hacíamos el amor y el reloj nunca importó Te fascinaba cuando yo te cantaba en el oído Y te mordías los labios mientras tocabas tu pelo Hoy que no estás muero por acariciarte Yo te iré a buscar y no importa el día ni el lugar Si tú no estás, me mata el desespero baby Aquí estaré hasta que vuelvas otra vez Estoy loco por tocarte y devorarte mami Me dejaste enamorado Tus recuerdos van y vienen y no se detienen Todo el tiempo estás presente Tú no sé si volverás a mí Aún recuerdo las noches de pasión Recorriendo tu cuerpo despacio Dime por qué no estás junto a mí Te deseo y no sabes cuánto Vivo extrañando el sabor de tus labios Oye baby, lo que sigo esperando por ti Desde el Amazonas Yo soy pardo, el talento innato El talento innato Bella Music Estamos rompiendo como es Yo soy pardo Yo soy pardo, el talento innato 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 Yo soy pardo, el talento innato